Esta semana los precios del cacao en grano superaron por primera vez en la historia los 11 mil dólares por tonelada métrica. O sea, esto está a punto de volverse un tema de gran importancia, si no es que de emergencia, para todos aquellos que aman el chocolate. Según Bloomberg, las cifras se van a mantener altas durante mucho tiempo porque las cosechas en África Occidental, que es la principal región productora a nivel mundial, se vieron afectadas por enfermedades y una serie de fenómenos meteorológicos extremos, vaya, llovió muchísimo, lo que ha contribuido a una grave escasez de cacao en todo el planeta. Entonces, aguas, el chocolate, el chocolate que ustedes vayan a comprar en el futuro va a ser más caro que el de ahorita. Entonces, pues ahí tengan. O sea, de por sí, ¿qué güey? Ya los chocorris, ¿cuánto cuesta? ¿Como 50 baros, no ya? ¿25? ¿25? ¿El qué? El gancito también, como 35 baros. Ya, Marinela, ¿qué está pasando, güey? Bueno, bien, y hablando de temas apocalípticos, las lluvias torrenciales y tormentas eléctricas que azotan los Emiratos Árabes Unidos provocaron inundaciones, cortes de energía y cierres de carreteras. También en Dubái, las pistas del aeropuerto internacional quedaron sepultadas en agua, al punto que los aviones han tenido que navegar, literal, para poderse mover. Esto ha generado ya la cancelación y el retraso de gran cantidad de vuelos para que vean que no solamente en Iztapalapa se inunda cuando llueve. ¡Felico! ¡Súperico! ¡Súperico! Gracias por ver el video.